¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mototime una vez más. Estamos en Chilecito, provincia de La Rioja, viviendo, compartiendo con ustedes las imágenes de la 19ª edición del Trans Velasco de Enduro, esta carrera, este clásico nacional ya del Enduro argentino que se presentaba nuevamente en tierras chilesiteñas. Hacia allí nos dirigimos para compartir ya lo que es la largada simbólica en sábado por la noche. Sentate, preparate a disfrutar media hora junto a uno de los clásicos más importantes del Enduro nacional a través de las cámaras de Mototime. Mientras los pilotos hacían la largada simbólica, la reunión de pilotos de esta competencia con casi 300 pilotos presentes de todo el país, de más de 10 provincias argentinas presentes. Por supuesto, La Rioja, pilotos de Mendoza y de Córdoba, muchísimos de Catamarca, de San Juan, de Salta, de Buenos Aires, cruzando a lo ancho la Argentina para estar presentes aquí y para poder disfrutar del mejor Enduro nacional de Santa Fe, de Santiago del Estero y de muchísimos lugares más. Con varias señoritas que se animaron también al desafío del Tras Velasco, tanto en cuadriciclos como en motos, teniendo una categoría propia precisamente en las dos ruedas y con una gran cantidad de público, como ustedes pueden observar, que apoya esta competencia. Al igual que el gobierno de La Rioja, el gobierno de Chilecito, el ente turismo, nos corremos 70 kilómetros al norte de Chilecito para ubicarnos en Pituil, en este poblado, localidad, más al norte, donde se hacía la largada directamente de la carrera. Los pilotos se alineaban a las 8 horas para alargar y vamos a escuchar sus impresiones. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos por la carrera? Bien, muy motivados, hemos venido con los chicos a divertirnos y bueno, a hacer una carrera, a tratar de llegar y no golpearnos y bueno, a disfrutar. Daniel Lindor, un mendocino suelto acá en Chilecito. ¿Nombre? Leonardo, de Córdoba. De La Falda, ¿cómo estamos? Una maravilla. ¿Primera vez en el Tras Velasco? Primera vez, la primera vez que corro, nunca en mi vida corrí. Tomás, de Mendoza. ¿Primera vez en el Tras Velasco? Sí, primera carrera también. Y acá estamos con el ganador de una de las inscripciones completas del concurso, Tras Velasco Mototan. Bueno, sí, muchísimas gracias. Así que siempre lo estamos siguiendo por todos los medios. A llegar nada más, a disfrutar. Así que bienvenido para el año que viene la gente que se quiera sumar. Bien, estamos con uno de los baluartes acá del Tras Velasco, denominado por su agrupación como el piloto Tras Velasco, Marco Ferreira. ¿Ya listado para alargar? Sí, ya estamos para alargar. ¿Y cómo estamos? Sí, medio nerviosos. Nerviosos. Acá estamos con un experimentado piloto de Buenos Aires, Gustavo Mazota. ¿Cómo anda, Gustavo? Un experimentado que nunca aprendió, parece, por los tiempos que hacemos. Pero bien, venimos a andar en moto. ¿Te gusta el Tras Velasco? Me encanta, lo corrí la primera vez en el 97. ¿Suspensiones hechas por quién? Y por alguno que sabe. Suerte, Gustavo. Gracias, Mariano, suerte. La rompemos hoy, hoy la rompemos. Ya no tenemos más chance de primero, segundo y tercero. Vos estás bien entrenado, tenés que andar bien. Ah, vos también estás entrenado, no te hagas el pavo que estás entrenado. No, pero todos los chicos del más fuerte moto. Siempre debuta este porque no hace nada nunca en la vida. Acá estamos con un piloto de ponte. Linda niebla hay, o sea que ni la va a haber venido. ¿Uso antiparra o no? No sé, eso a gusto del cliente. Bueno, acá estamos con la popular mona. Sí, señor. ¿Eh? ¿De dónde somos? De Santa María, Catamarca. Ah, hay que darle acelerador nomás. Huaca. Claro, Huaca. Acorta el cable. Acorta el video cable. Acorta el video cable. Rojano José de Andalgada. Así que muy tranqui, con amor y trate de llegar. Suerte, catamarcaño. Gracias. Hola, Walter Alfredo Alvá de Andalgada, Catamarca. Me contaron que vos corriste la primera edición y que después no viniste nunca más. Exactamente, la primera edición hace 19 años. Este, con un quinto puesto en la categoría de motos grandes en esos años. Este, y esta máquina que sigue siendo exactamente la misma de aquello año. Bueno, no hombre, ¿dónde somos? Marco Lescano de la falda. Primera vez, debut. Ah, vos ya te conocemos, me parece. Un poquito, un poquito. ¿Y qué expectativa hay para esta edición? Llegar. Gastón Lescano de la falda también. ¿También de la falda? ¿También falde? También falde. ¿Debutando también? Debutando y lo vamos a tratar de seguir a Giancarlo. ¿Porta dónde anda? ¿Porta dónde lo dejaste? En Brasil. ¿En Brasil se fugó? Red burro, un bogar, todo un poco. Daniel Taviani, ¿cómo estamos por esta edición del Travel Act? Hermoso. Estamos bien entrenados, así que vamos a ver si podemos andar bien. Uno de los chalchas que siempre está presente, aunque vinieron pocos también, me parece. Sí, vinimos dos o tres de los chalchas. ¿A cuánto está la papa? 78 pesos, Mercado Central, va como trompa del precio. Tenés todo listo, la moto está bien, bomba de nafta nueva, no hay excusa. No hay excusa, excepto que quiera tener una excusa para que se me rompa algo en medio de la carga. Eso va a ser lo trío. Acorta el videocable, como dijo alguno ahí. Seguramente. Bueno, estamos con uno de los pilotos de Cuadris, que también estarán presentes, como siempre, en el Travel Act, protagonista. ¿Nombre, dónde sos? Ricardo Romero, de La Lloja. La segunda vez que venimos a dar esta vuelta, en la carrera clásica, muy lindo. Una hermosa carrera, algo técnico en algunos lugares hay que prestar. ¿Van bien los Cuadris acá? Es hermoso, es un circuito casi, te diría, trazado para el Cuatricic. Bueno, y estamos con una de las señoritas que va a participar del Travel Act, son varias. ¿Nombre, dónde sos? Daniel La Vera y soy de Chilecito. Lo que pasa es que es una carrera muy larga y hay que ir tranquila porque... La tenés clarísima. Hay que guardar el estado para otras partes. Yo soy Ernesto Veyer, y bueno, venimos, pase para acá, todo lo hay que poder. No, ya cuando vos subes la moto, ya te olvida que hay niebla, que hay frío, que... Se olvida uno de todos. No, se olvida. Así calentaban las gargantas los protagonistas de esta 19ª edición del Travel Asco. Con ellos vamos al primer recorte. No te muevas porque hay muchísimo más Travel Asco en Mototime. Yamaha en la provincia de Córdoba es Curleto Motos, agente oficial. Concesionario S3, Curleto Motos, liderazgo y tradición en motos. Belgrano y Ruta 15, Villa Curabrochero. Bondio Sport & Touring. Concesionario oficial Honda, Yamaha y Beta. Respuestos originales, indumentaria, accesorios y todo para la alta gama. Enduro y motocross. Bondio Sport & Touring. River Indarte 543. Estación de Servicio Santa María. Expendio de GNC y Nafta. Lavadero, gomería, lubricantes, mini shop. Avenida La Voz del Interior 7080. Esquina Avenida Japón. Teléfono 475-0235, Córdoba. Trapote Racing. Repuestos e indumentarias, accesorios. Encontralos en Avenida Recta Martinoli, 5720, Esquina Gauss. Trapote Racing. Inside Motos. Consignaciones, financiación, nuevas y usadas. Multimarcas de motos de calle, Enduro y motocross. Inside Motos. Tu próxima moto está aquí. Wanda Tire. Neumáticos de turismo y off-road de excelente rendimiento. Distribución y venta, rosados neumáticos. Teléfono 0351-152-537746. Wanda, tu futuro neumático. Team Motor Race. La mega tienda del motociclismo de Córdoba. Todas las novedades en indumentaria de competición y casual. Repuestos, neumáticos, accesorios nacionales e importados. Mayor variedad al mejor precio. Team Motor Race. Todo y en un solo lugar. Avenida Colón 4050. Teléfono 0351-598-9722. La novedad mundial está en Quality Bike. KTM Canam. Visita nuestro concesionario en Avenida Monseñor Pablo Cabrera 2481. Quality Bikes. KTM Canam. One Motos. Repuestos, accesorios, motocross, enduro y ATV. One Motos. Avenida Fuerza Aérea 1737. Teléfono 483-1843.